señal directa Continuamos en señal informativa y seguramente quienes ingresan a bachillerato tienen dudas respecto a cómo serán los trámites, qué es lo que hay que hacer ante esta pandemia, la forma en que se han ido modificando los plazos. Por ello, agradecemos a Martín López García, quien es director de trámite y control escolar del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, que nos tomen la llamada para que nos cuente exactamente estos detalles, qué es lo que tendrán que hacer quienes están esperando ingresar a la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Martín, gracias por tomar la llamada. Hola, Sonia, buen día y muchas gracias a ustedes por invitarnos a aclarar todas las dudas que tengan los muchachos. Bueno, quizá podríamos empezar con quienes se quedaron a medias en el trámite, ¿no? Que fue justamente quienes ya habían hecho pues la solicitud de ingreso y se quedaron entre este plazo y la elaboración del examen, ¿no? Sí, fíjate que ese es un detalle muy importante, sobre todo las preguntas o las dudas que más han quedado con los aspirantes y que nos han estado hablando. Hubo un un espacio de tiempo en el que prácticamente muchos aspirantes no alcanzaron a terminar su proceso de de registro, es decir, registraron su solicitud, la pagaron, pero ya no alcanzaron a que les tomaran la foto firma y huella y les entregaran su 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 talón de aspirante, su comprobante de aspiración. A todos esos muchachos van a seguir concursando, no tienen ningún problema, van a seguir concursando, se les mandó un correo en días pasados a todos los aspirantes al correo que ellos registraron cuando hicieron su solicitud, en donde se les decía cuál era la fecha, o sea, el día exacto, la hora y el aula en la que les correspondía hacer el examen. Entonces, para efectos de darles más certeza y tranquilidad con lo de su trámite, aquellos que en un momento determinado no alcanzaron a tomarse la foto, pero que sí siguen concursando, que no tengan ningún problema, ellos siguen concursando. ¿Cómo tienen que hacer o cómo hay que cubrir los trámites que hacían falta, sobre todo cuando tiene que ver con la entrega de documentos? Bien, hay que recordar una cosa, el periodo o las fechas para hacer el examen son para la media, para bachillerato, es el doce y el catorce de agosto, esas son las fechas en las que vamos a aplicar el examen, pero la entrega de documentos ya la pueden hacer desde este momento. Ahora tenemos un cambio, un pequeño cambio. Anteriormente, podían acudir a la escuela, a la escuela a la cual estaban haciendo su trámite, a entregar sus documentos. ¿Qué documento? Su certificado de secundaria, el acta de nacimiento y la credencial o de aspirante o el comprobante de aspiración, su cédula de registro de primer ingreso. Ahora, ese trámite lo pueden hacer por medios electrónicos, ¿sí? Ahora no hay necesidad de que acudan a la escuela, pueden subir los documentos por medios electrónicos y también por el mismo medio electrónico les va a llegar su comprobante de que entregaron el documento. Pasa con que entren a la página del CEM, www.cem.udg.mx y al mero enfrente van a encontrar un banner donde dice, ¿vas a entregar documentos? Haz clic ahí. Y ahí van a encontrar un tutorial donde les dice todo lo que tienen que hacer para que puedan entregar sus documentos. Es muy importante que no olviden entregar los documentos, ya que si no entregan documentos, no van a poder concursar por un espacio al bachillerato. ¿Hay un plazo para la entrega de, para subir estos documentos? Sí, claro. Este, la fecha límite o el último día para entregar documentos es el 21 de agosto. 21 de agosto es la fecha límite para que todos los aspirantes a bachillerato entreguen sus documentos. Les recuerdo, ahora tienen dos opciones. Les recomendamos seguir la primera, que es entregar los documentos por medios electrónicos, para que no acudan, no se desplacen a la escuela a la cual están haciendo el trámite. Pero si por alguna razón no pudieron o no tienen las posibilidades de subir esos documentos por medios electrónicos, puedan acudir al plantel sin ningún problema. Aunque... 21 de agosto es la fecha límite. En este caso, si deciden o si no pueden hacerlo vía electrónica, ¿qué es lo que tienen que hacer para tomar medidas de sanidad y qué medidas están tomando ustedes en los planteles? Acudir a la escuela. Las escuelas tienen filtros sanitarios al ingreso. Nada más hay que recordar que todavía esta semana las escuelas no están trabajando porque recuerden, bueno, la universidad no está trabajando porque se suspendieron todas las actividades administrativas, a excepción de aquellos que tienen que ver con actividades de primer ingreso, con trámites de primer ingreso. Entonces, ahí lo que les recomendamos es investigar en la escuela, quizás entrar a la página de la preparatoria o hablar por teléfono a la preparatoria para que verifiquen en qué horario están atendiendo para que puedan acudir a entregar, a entregar sus documentos. Claro. Y después, para la elaboración del del examen, ¿cuáles serán las medidas que se tomarán? Bien. Es una pregunta interesante y muy importante, sobre todo en este momento. Recordamos las fechas para aplicación del examen, 12 y 14 de agosto. A todos los aspirantes ya les tuvo que haber llegado un correo, les vuelvo a repetir, por medio de un correo electrónico en el correo que registró en condición su solicitud de primer ingreso, les llegó la información del día, la hora y el aula en el cual le corresponde presentar su examen. Para presentarse nada más necesitan los siguientes elementos. Saca puntas, lápiz, borrador y su y su comprobante o su cédula de de aspirante, la la cédula de aspirante y presentarse con con un cubrebocas y nada más evitar llevar cualquier otra cosa, evitar que se queden sus papás a esperarlo, que si están citados 40 minutos antes que lleguen, los dejen y se retiren y regresen por ellos tres horas después. Las escuelas van a tener instalados filtros sanitarios para que los estén revisando al momento de entrada y las aulas van a ser sanitizadas inmediatamente después de que fueron desocupadas y que terminaron sus exámenes. Hay que recordar que la instrucción de nuestro director general del SEM, el maestro Antonio Barba del Gadillo, fue que las aulas, las aulas las partiéramos por mitad, es decir, en todas las aulas estaban citados 40 alumnos, vamos a hacerlas de 20 alumnos cada cada aula y vamos a tener dos turnos en la mañana y en la tarde y las entradas a presentar el examen van a ser diferenciadas en la mañana a las ocho y a las nueve de la mañana y a la tarde a las dos y a las tres de la tarde. Toda esta información ya les llegó en un correo a todos los aspirantes. Martín, ¿qué pasa si no recibieron el correo, si por alguna razón se equivocaron en el correo que pusieron y no han recibido esta información? Ok, pueden comunicarse al teléfono 39-42-4100 extensión 1-4405-06-07 y ahí los van a estar atendiendo, atendiendo, diciéndoles cuál fue el aula que les corresponde o en el correo electrónico primeringreso arroba sem.udg.mx primer ingreso es corrido en minúsculas primeringreso arroba sem.udg.mx y con mucho gusto los podemos estar atendiendo. Para el interior del estado sobre todo, Sonia, es importante decirles que en acuerdo de nuestro director general con nuestro rector general, este se autorizó que en todas aquellas escuelas preparatorias que cuentan con que nuestra oferta es mayor a la demanda, es decir, que se reciben al cien por ciento de los aspirantes, ahí no se va a aplicar examen. Prácticamente estamos hablando que son escuelas preparatorias regionales, pero con esto estamos reduciendo la concentración de personas en un mismo lugar. El único requisito, Sonia, es que los aspirantes en estas escuelas entreguen sus documentos. Es decir, en toda, fuera de zona metropolitana, en todos los municipios o solamente en aquellas preparatorias en que la oferta sea superior a la demanda. En nada más en aquellas escuelas preparatorias donde la oferta es superior a la demanda. Pueden entrar a la página del SEM, a www.sems.udg.mx y también ahí está la lista de escuelas en donde no se va a aplicar el examen porque ahí la oferta absorbe a toda la demanda. Claro. Ahora, una vez que se realiza el examen, ¿qué sigue? Se cortó, no alcancé a escucharlo. Ya que se realiza el examen, ¿qué sigue? Ya que se realiza el examen. Bueno, la fecha límite para entrega de documentos ya dijimos que es el 21 de agosto. Vamos hablando que son prácticamente una semana después del examen. que fue la última aplicación del examen. Hay que esperar a la publicación del dictamen. El dictamen se publica el 2 de septiembre. Ese día se publica el dictamen. Y las clases inician el 7 de septiembre. Hay que estar pendientes para que verifiquen todos los aspirantes. Si fueron admitidos o no, lo van a hacer en el mismo lugar en donde hicieron el registro de su solicitud de primer ingreso. Ahí ingresan para verificar si fueron admitidos. Muy bien. A ver, hacemos entonces un rápido repaso por las fechas. Martín, ¿nos la recuerdas? Sí, claro. Ahí te va. Aplicación de examen 12 y 14 de agosto. Ya les tuvo que haber llegado un correo para efectos de que, donde se les informa el día, la hora y el aula que les corresponde. Aplicación de examen 12 y 14 de agosto. Fecha límite para recepción de documentos 21 de agosto. Fecha límite para recepción de documentos 21 de agosto. Pero ya los pueden estar entregando desde ahorita. Pueden entrar a la página del CEMS, aquellos que quieran entregarlos por medios electrónicos al www.cems.udg.mx. Publicación de dictamen 2 de septiembre. La publicación del dictamen el 2 de septiembre. Y el inicio de clases el 7 de septiembre. El inicio de las clases es el lunes 7 de septiembre. Martín, te agradezco mucho toda esta información que sin duda es importante para quienes, insisto, se quedaron por ahí a la mitad en este trámite. Muchas gracias y buen día. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Martín López, director de trámite del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Ahí están todos los detalles para quienes hicieron la solicitud de ingreso a bachillerato en la Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.